y bueno, vamos mirá, arrancamos, no me la aguanté, no me la aguanté y ya está vamos a meterle cumbia mirá como se ve, se ve mal así, eh está para que tenga un motor en Fierreitor mirá ya saqué paragolpes las incinias, bueno, todas las molduras acá, me puse a pelar el capó encontré con que tenía toda esta masilla, así que esta hay que pelarlo más y sacar toda esta masilla, porque como pueden ver ya tenía todo óxido voy a tener que chapearle un poco, porque acá si no me equivoco tengo un salto, acá tengo un pozo bueno, vamos a mandarla, ya tengo ya le hice un par de cosas más que ahora no se van a notar pero bueno, mirá, mirá mirá si llegan a estar así oh, Dios, eh me llega a quedar así igual tiene un par de manchas de pintura ve como que no está bien aplicada pero no importa está rescatable, está rescatable, la vamos a rescatar porque como podés ver, mirá ya la empecé a lijar sí, no me la aguanté ya le dije todo el techo tapa o baúl y los dos laterales, pero todavía me falta porque mirá la cáscara de naranja lo que es esta es la peor parte las basuras son loma de burro directamente pero bueno vamos a empezar bueno, vamos a sacarle la pintura a las incinias porque no van de color negro van de otro color así que con un poco de tíner y paciencia vuela todo el frente no va de color carrocería va de otro color originalmente así que ya lo empecé a lijar tuve que terminar sacando todas las pinturas me encontré con bastantes partes de óxido por eso tuve que pelar acá tenía un detalle ya lo arreglé el chapón donde va el limbo para la brisa lo tuve que pelar toda chapa porque tenía masilla acá en el guardabarro trasero tenía el retoque hecho con pincel no sé si se acuerdan también lo arreglé y bueno, la mayor sorpresa me la llevé acá sí, acá tenía un globo esto iba a explotar en cualquier momento así que decidí abrírselo y me encontré con todo ese bodoque de masilla lamentablemente había óxido la realidad es que para hacerlo bien tendría que pelarlo pero voy a tener que pelar todo el guardabarro y si pelo el guardabarro tengo que empezar a pelar todo el resto porque me encontré con otras cosas más que no me gustaron pero la realidad es que no se puede así que esto lo tengo que lijar bien abrirlo cosa de que no haya óxido abajo para que la masilla no quede levantada y eso después genere que se explote ven como se ve ahí hay que seguir lijando y abriendo hasta que eso no se vea más por lo menos a la vista y después masillarlo y nivelarlo no queda otra no es algo que me guste hacer pero la realidad es que si voy a hacer bien eso toca hacer bien todo el auto y para hacer eso sabés que hay que pelar de punta a punta todo acá ven que tenía óxido también lo dejé a chapa pelada lo desfosfaticé todo cosa de poder trabajarlo tranquilo y que no se explote a futuro ahí se ven un poco los detalles que tenía ya así como está está listo para darle primer qué más qué más qué más bueno eso quedó este no me olvidé nada bueno eso que ven ahí esa mancha que tiene la masilla negra eso es óxido entonces eso hay que abrirlo se lo aprovecho a mostrar por las dudas y ahí sí ya sé ya se los mostré así que no robamos más con eso pero bueno eso es la verdad es como que me la bajó un poco porque no es el tipo de laburo que me gusta hacer pero la realidad es que como dije antes quiero mejorarla para poder salir a usarla si no esto me va a llevar muchísimo tiempo bueno ahora le voy a estar dando primer porque el frente no solamente que va gris y estaba pintado de color de carrocería como pueden ver se ve ahí el azul ya lo vieron en los otros videos pero estaba feo se empezó se empezó a cuando lo empecé a pelar apareció óxido en varios lugares y bueno lo abrí todo lo desfosfaticé hasta donde hizo falta ahí está sucio no sé qué era ah un mosquito mirá lo maté ahí bueno uno menos y así que ahora voy a desengrasar sacar el resto del mosquito desengraso y vamos a darle primer porque esto va de color gris ya lo tengo pero bueno para que quede mejor le saqué un bollito que tenía ahí lo retoqué con masilla lo taquíe y ahora vamos a estar dándole primer así me quedo sello todo esto que no sé bien cómo está y seguimos con el resto bueno teníamos una rasgadura de masilla me encontré que teníamos un poco de masilla de más lindo pero mirá donde agarraron el rematch a la masilla mirá la cantidad de masilla que debe tener todo esto que la moldura estaba agarrada sobre la masilla no está agarrada sobre la chapa llegás a ver el escalón y ahora tengo que seguir abriendo por esta rajadura que hijo de puta que arregló esto mirá mirá la de óxido cómo está todo eso ahí abajo así y que esto hermosa abertura así le voy a tener que hacer más o menos y hasta acá arriba bueno mirá acá ves tenías al principio del video esto lo mostré y en el anterior también acá tenía un detalle una cachadura grande ya está nivelado este como lo vieron ya lo nivelé todo esto está así por el control de lijado y este tengo que empezar no me importa que se hizo un poco de óxido porque esto es superficial ya nomás cuando lo lijo eso sale no pasa nada esta masilla de toques acá porque acá hay un pozo para plancharlo un poco esto es quizá lo más feo porque acá sí se nota que tiene un golpe el capó un bollito acá otro ahí y bueno acá sí tengo una ondulación que quiero tratar de que tenga la menor masilla posible porque el capó después está bastante bien está bastante sano y es una lástima tener que estar poniéndole masilla por demás al puete algo le voy a tener que poner es un capó grande es una chapa dura difícil acá ay tío acá adentro no sé cómo voy a hacer para plancharlo un poco desagollarlo tiene unos agujeros algo creo que a ver a ver fiera así se lo mostramos al público ven por esos agujeros a veces hay que usar la croqueta y desagollarlo un poco acá lleva toda la moldura la moldura que tiene la insignia de Chevrolet acá se la voy a pintar porque estaba fea como pueden ver el frente ya lo dejé todo con primer ya estaría listo para pintar hay que lijarlo nada más y pintarlo gracias a los que me dijeron de la insignia que va acá de SS que ahora se las voy a mostrar porque ya la pinté estaba puesta al revés a la parrilla ya le hice una modificación para que quede como viene de fábrica me faltaría solamente lo que son los aros que van acá hacerle la misma terminación que la parrilla tengo un detalle de la época para poner a la parrilla que ya lo van a ver bueno acá todavía no entramos no me interesa pero fíjense como la elijé ven que el poro como se ve ahí como la calcamos esto lo aclaro porque muchos me lo dijeron que no dejale la franja dejale la franja yo la franja la tengo que sacar sí o sí porque mirá te lo voy a hacer así para que lo vea más fácil fijate la textura de la pintura y si bueno acá si estaría mojado se notaría ahora va a estar mucho más liso acá entonces yo no puedo lijar hasta la franja porque encima mirá la franja como se nota el poro ve como lo copia la calco entonces queda horrible entonces lo que voy a hacer es calcar toda la franja ya se los voy a mostrar seguramente en el otro video no creo que en este no sé si llegaremos para dibujarla y a lo último pintársela uno de ustedes me ofreció que tiene esto la matriz de las letras serie 2 que muy gentilmente me dijo que me las prestaba para que lo haga pero bueno voy a ver si calcándolas me queda bien me evito de ir a buscarla y si no las voy a ir a buscar pero ven miren lo que es estamos en etapa de trabajo por eso estaba sucia dada de vuelta pero fijate el poro lo que es mirá zarpada y para dejarla así lisa que parece lisa pero todavía está porosa acá la puerta se nota más mirá mirá bajar esto no es tan fácil momia porque yo no sé la cantidad de material que tiene entonces tengo que ir con cuidado el techo tiene las 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 basuras mirá ves el techo ya lo estuve lijando pero eso que ustedes ven todos esos puntos que ven es del poro de la cáscara naranja que tiene y eso lo tengo que bajar un poco más para que quede más liso para que tenga mejor terminación la idea es que quede de esta forma más o menos no se asusten por el quilombo que tengo porque estamos complicados pero la idea es que quede así momia mirá a ver ves así como está ahí que todavía tiene algunas rayas porque acá lustré lijé bien este pedazo y lo lustré ves que le falta ahí lija pero mirá que nitidez que tenemos o sea la idea es que quede así ya dejándola así ya está un montón hay algunas basuras que se nota tiene algunos imperfectos las pinturas pero bueno después por otro lado ya ven acá ya lo arreglé ya está listo para darle primer eh que más que más ah el paragolpe delantero ya lo tengo está todo cromado así por eso quiero pintar esto ahora quiero lijar esta parte sacar esto así le lustro todo esto y con esto pintado ya le puedo poner el paragolpe con las uñas como va original y ya puedo armar todo lo que sería la parrilla así ya voy cerrando etapas esto estaba suelto mirá todo suelto mal le faltan los tornillos las tuercas que llevan las chapitas en realidad que lleva dentro no las tiene este bueno está bien otro detalle que ahora le vi estuve mirando un par de videos como venían originales si bien me encanta como queda con la llanta negra ven la tapa la tapa va roja ahí adentro pero este lo que sería todo este círculo va pintado de negro por lo que vi y el emblema de Chevrolet en rojo igual que las dos insignias que van acá las insignias que van acá que dice cupé SS o al revés no me acuerdo estaban pintadas de blanco y encima estaban pegadas con fastique horripilante encima tiene una patita rota tengo que ver como se las pongo pero se las voy a pintar de rojo ahora les voy a mostrar la otra bueno no sé si llega a ver acá acá tengo la parrilla ven ya lo dejé cromado y le dejé cromado me faltaría hacerle lo mismo a esto que sería este y este como bien original así la parrillita queda original de fábrica emblema de bocina nuevo acrílicos detalle de la época para la parrilla va o no va esto que decimos se lo pondría o no se lo pondría la idea que quede todo original y esto le da un toque histórico tenemos un par de accesorios para la llanta acá tengo todas las tapas los aros digo de la llanta las gomas de del paragolpe todos los tornillos que se hicieron cromar junto con el paragolpe así que era todo cañón y acá que no sé si se va a ver muy bien tengo estas zonas de SS que van en los guardabarros estas van la parte interna lo que está ahora sin empapelar de color rojo y esta que es la que ustedes me decían que estaba al revés porque estaba puesta así y evidentemente va así porque le falta lo que diría cupé abajo ven que es recto bueno ya la pinté de blanco aproveché la empapelé igual que aquellas y la pinté con blanco poliuretano así que da lo más original posible todas las insignias respetando los colores que traía este modelo de fábrica vamos encaminados ¿qué decís vos? no les mostré mucho pero la idea es ir dándoles un pareo general de lo que estoy haciendo porque anduve con poco tiempo y por eso no me filmé mucho y la peor parte la tenemos acá ya solté toda la moldura ya estuve abriendo todo el parche de masilla me falta abrirlo más por ahora se oxidó un poquito que no le hace nada porque es superficial de la humedad y eso saqué la moldura de acá la que es como aquellas que estaba pegada con fastique transparente una patada en el ojete así se la voy a sacar y voy a tratar de en realidad lo que quiero hacer es no volver a poner masilla acá y como esta parte no me gusta porque está todo ven como está todo pintado feo no sé qué pasó acá y acá lo que tengo que hacer es reparar este retoque porque esto no me gusta entonces le voy a pintar la parte de guardabarro voy a tratar de taquearle esto así le bajo la intensidad de tanta masilla que tiene cosa de poner lo menos posible acá yo pensé que iba a tener más bueno acá Zafamo tiene menos la abrí acá porque estaba feo y tampoco me quiere ir muy allá porque si no cuando pinte voy a tener que pintar todo el guardabarro y no da y encima con esto que no tiene corte peor todavía tengo que ver como juego para que el guardabarro me quede todo bien mire como estoy transpirando como mancho a la pintura pero ven ya está toda lijada falta 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 tengo un par de mirá acá se nota estos lugares son los más complicados porque hay que darle con mucho cuidado y paciencia lo mismo ven el techo como se nota capaz que en el video se ve mirá como refleja las luces como brilla patatín patatero pero te puedo garantizar que mirá mirá lo que son las basuras entonces tengo que hacer todo con mucha paciencia porque tengo que darle espacio para no quedarme sin barniz después tengan en cuenta que la voy a lijar bastante y después encima la tengo que volver a lustrar para que quede bien y brille pero bueno ahí estamos vamos a mirá este es un poco el el estado en el que está la Chevy la tengo tapada porque no quiero que se me ensucie lo menos posible que no se me pulverice a pesar de que le toque lijar toda y bueno como les dije la franja la voy a tratar de pintar el paso siguiente ahora es pintar el frente armar para golpe colocarlo poner parrilla poner los emblemas así ya dejo toda la trompa armada me faltaría solamente terminar el capó desplancharlo un poco ahí ya amasillarlo pelar todo esto de lo que haga falta se desfofatiza no creo que le saque toda esta pintura no sé vamos a ver capaz que le pego una lijada y se la saco porque sale fácil no lo sé todavía este por suerte ya está este ya está bien nivelado así tenía ya lo vieron como estaba antes y el más complicado lo tengo acá ahí tengo un globo se ve ahí ahí lo tengo el dedo y este me va a jugar una mala pasada porque esto si lo dejo en cuestión de meses esto explota y si lo arreglo tengo que hacer bien la perdida justo en el medio de la calco para que donde iría la letra de serie 2 para que después lustrando no se note y encima que lo pueda tapar con la franja así que estoy bastante complicado con ese creo que después no tenía nada más que me acuerde lo bueno que ya los accesorio y todas las cosas que lleva ya están así que quería darles un panorama de cómo estamos ah y una vez que termine la trompa sigo con el capó así lo dejo listo así el paso siguiente es pintar capó pintar el no me acuerdo el nombre que va acá el chapón que va acá y todos los detalles igual que lo de la cola y los retoques así ya lo último que sería es sacar la franja terminar de lijar pintar la franja y ya lustrarla toda para que quede toda terminada y podamos salir a pasear ¿qué te parece? así que si te gustó ya sabés todo lo que tenés que hacer nos vemos en otro video momiá chau ah y antes que me olvide el próximo video estén atentos porque es de lo que tanto están esperando no es de la Chevy sino que es del Golf